Música Estudiantes de la unidad académica de enfermería nos explican dos interesantes temas el uso correcto del oxímetro y cómo detener hemorragias nasales Música Al día de hoy aún me he encontrado con personas que me preguntan ¿Qué es un oxímetro? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Y en el oxímetro es un instrumento que nos permite conocer la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestra sangre Para el funcionamiento del oxímetro es necesario tener la superficie de nuestras manos limpias Evitar tener esmalte de uñas en ellas y evitar tener la uña larga El oxímetro funciona Es como una pinzita, introducimos nuestro dedo, automáticamente comienza a generar un valor El valor comienza de 0 al 100% Este valor está por debajo del 85% Estamos frente a una hipoxia severa Y es necesario acudir inmediatamente a urgencias de dedos Bien, este oxímetro nos dice que no encontró ninguna irregularidad Entonces para retirarlo simplemente abrimos la pinzita igual y retiramos nuestro dedo automáticamente Hemorragia nasal o tomitiamada pistaxis ocurre de manera esportaria, inducida o provocada por algún traumatismo Cuando esto ocurre la persona debe de sentarse, debe de inclinar su cabeza hacia abajo Debemos aplicar el dedo pulgar e índice en la parte blanda de la nariz que sería debajo del tabique De manera de que las fosas nasales estén cerradas Esto lo haremos durante 10 minutos Si después de 10 minutos la hemorragia persiste deberemos de llamar emergencias Algunas de sus causas son estornudos, alergias, aplicar medicamentos o incluso tabique desviado o cirugías previas de fosas nasales Para esto podemos apoyarnos en una compresa con hielo o simplemente aplicar agua fría